Música Hola, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo tutorial de Celery Girl Fashion Hoy continuamos con este bonito proyecto En el tutorial anterior estuvimos confeccionando los patrones Desde el básico hasta la transformación Y hoy vamos a hacer la confección completa Aquí ya tengo cortado este pichi o este jumper Fíjense, esta es la parte delantera Y como ya habíamos dicho, habíamos dejado aquí 4 centímetros de margen o de amplitud Para hacerle la vista volteándola hacia adentro Y ya con el doblez para la costura También le dimos 1 centímetro y medio para el cruce de botones Y acá con la vista superior donde vamos a colocarle los tirantes con unos botones Esta parte es doble por supuesto, abierta adelante como ya vieron Esta es la parte trasera, mucho más sencilla, más estrecha aquí en la parte superior Y que tiene acá arriba una vista pequeña que es la que le vamos a colocar Esta parte trasera también es abierta y es lo primero que vamos a hacer nosotros Coserla y pasar una doble costura Ahora aquí tenemos los tirantes Son unos tirantes que nosotros habíamos colocado Aparte de la longitud que llevaba Según los patrones le habíamos dado unos centímetros de más Para hacerle los ojales Aquí yo tengo también las vistas Que vamos a necesitar de 3 centímetros de ancho Y que van a todo lo largo de la parte delantera Y aquí tengo los botoncitos que voy a utilizar Para el frente y para posteriormente colocarle también a los tirantes Vamos a comenzar cosiendo en la parte trasera Confrontando aquí, fíjense, esta orilla derecha con derecho Aquí Vamos a confrontar bien, alineando bien estas orillas Vamos a pasarle una costura recta Y después le vamos a pasar el over Así nos quedaría esta costura Por el revés del vestido Ya con la costura recta Pasarle el over Y por la parte derecha Así de esta forma, bien recta Ahora debemos plancharla para que se siente bien la costura Cargar esta costura, por supuesto, hacia un lado Y sobre ella vamos a hacer aquí una doble costura Así nos quedaría esta doble costura A todo lo largo del vestido Hasta acá, hasta el ruedo Una doble costura muy bonita y muy usada En estas ropas de mezclilla Ahora nosotros vamos a confeccionar los tirantes Ya tenemos aquí las tiras Al largo y necesario Según la edad de la niña Son dos tiras para los dos tirantes No son muy largas Vamos a enfrentarla Aquí, derecho con derecho Y vamos a hacerle una costura Desde aquí Y acá cerramos Vamos a cerrar una de estos extremos Y el otro lo vamos a dejar abierto Para luego voltearlo Y después que estén volteados Le vamos a pasar una costura recta por encima Y así nos quedarían cosidos ya los tirantes Una vez que han sido cosidos por dentro Los volteamos, los planchamos Y le hicimos una costura Acá en toda esta parte que habíamos cerrado Ahora entonces vamos a coserlo a la parte trasera Aquí tenemos la parte trasera Fíjense Recuerden que nosotros aquí habíamos dejado 3 centímetros para acá Más la costura Y de la mitad para acá 3 centímetros más la costura Y que el tirante lo habíamos hecho De 3 centímetros Para que ocupara todo este espacio De aquí trasero Entonces ahora vamos a colocarlo De esta forma así Venimos aquí a la costura del medio Y lo colocamos Y recuerden que es importante Que esta parte de aquí Esta costurita de aquí Haya un espacio Por eso es que dejamos de un centímetro A un centímetro y medio Para que cuando hagamos la costura aquí Pues no muerda el tirante No cose al tirante Y ahora aquí hacemos lo mismo Unimos aquí un tirante con otro Y aquí tenemos Fíjense Los dos tirantes Que al voltearnos nos quedarían así Entonces ahora Ustedes tendrían que hacerle una costura Acá arriba Las refuerzan Le pasan dos o tres veces Y después vienen con esta pieza Que sería la vista Y la van a colocar acá arriba Fíjense de esta forma Esta pieza aquí La van a coser desde acá abajo Aquí Acá Y acá Antes de coser esta pista Ustedes acá abajo Le van a pasar con el over Esta es la piecita La vista que lleva arriba Le van a pasar el over Y ya después que le pasan el over Pues entonces que la cosen A un centímetro A un centímetro y medio de costura Como ustedes habían hecho Ya se ha quedado cosida Esta pieza de acá arriba O esta vista Fíjense como tiene aquí pasado el over Ahora nosotros tendríamos Que voltear esto aquí Miren como queda Después de volteado Y aquí queda toda esta costurita De acá arriba Embutidita Con los tiranticos Acá bien Bien cociditos Bien bonitos Bien acabados Eso si tienen que tener Muy en cuenta Cuando estén cosiendo esta pieza No vayan a pasarle Por encima los tirantes Para que La costura esta Quede bien hecha Entonces Por el momento Tenemos que dejarlos Sin voltear Solo quise enseñarle Porque después vamos a necesitar Trabajar Acá dentro En esta costura De acá Tenemos que pasar Overdip Ahora vamos a la parte Delantera Y vamos a colocar Las vistas Estas vistas No es extremadamente Necesario Pero si es bueno Colocarlas Porque le queda Bien consistente Bien resistente Todo lo que es la vista Le queda mucho más bonita Y para hacer los ojales Pues es mejor Ahora venimos aquí Y como recuerdan Nosotros aquí Habíamos dejado 4 centímetros Para la vista Aparte del centímetro Y medio Para la costura Van a venir aquí Con la entretela Si es que se la van a poner Y la parte Que brilla Que es la que pega Aquí La van a colocar Así De esta forma Aquí así Dejando el centímetro De costura Acá Fíjense Aquí van a dejar El centímetro De costura Por toda esta orillita Acá Esta sería La que no pega Y la que pega Es la que va Pegadita aquí Es lo primero Aquí vamos a hacer Esto Así Vamos a pegarla Y después que la peguemos Venimos y doblamos Aquí Planchamos bien Y vamos a hacer Una costura recta Por toda esta orillita De acá de la vista Ya que está cosida La vista Pegada Y cosida Fíjense Volteamos El centímetro Que dejamos De costura Y lo cosimos Acá Para que la vista Aquí Para que ya la vista Quede un poco más Asentada Entonces ahora Tendríamos que venir Aquí a la parte De arriba Recuerden que aquí Habíamos dejado También 4 centímetros Para hacer Para voltearla Así para adentro Hasta acá arriba No le puse la vista Si quieren Se la pueden poner Pero para que no haga Tanto gusto Porque esta tela Es de mezclilla Entonces pues consume Queda un poco gruesa Ya que ustedes vendrían Van a medir Los 4 centímetros Que es aquí mismo Fíjense Los 4 centímetros Acá Y 4 centímetros Aquí Y aquí Y aquí Hacen la marquita Que es por donde Vamos a doblar Vienen aquí Y doblan Para adentro Y aquí Van a hacerle Una costura Acá Aquí al ras De la vista O sea A 3 centímetros De aquí Si ustedes no le pusieron Vista Miden 3 centímetros Y van a hacer Una costura Aquí Por dentro Para fijar Esta vista De aquí Así la van a voltear Y van a hacer Una costurita Hasta acá abajo Aquí si quieren Si no tienen Over o zigzag Pueden coserla Como hicimos Con la vista Primeramente Pueden coserla Aquí Con una costura Recta Y si no Le pasan Acá el over Y ya pueden Hacerlo de esta forma Vamos a coserlo Aquí a 3 centímetros Hasta acá abajo Y aquí Por el centímetro O centímetro y medio Que ustedes dejaron De costura Van a coserlo Hasta acá abajo Igual Y así hacemos Con las dos partes Estarían cosidas Fíjense A 3 centímetros De aquí Y 1 centímetro De aquí Que fue lo que yo dejé De costura Acá así Fíjense como es O sea que volteamos De adentro Hacia afuera De esta forma Acá Y acá Hasta aquí Hasta donde llega Esta orillita De aquí De la vista Ahora vamos a confrontar Los costados Derecho De la parte delantera Con derecho De la parte trasera Venimos aquí Y confrontamos Acá Este costado Aquí así Y vamos a pasar Costura recta Y después le pasamos El over O el zig zag Y aquí Igual Pasamos Costura recta Acá Y después El over O el zig zag En los dos costados Vamos a hacer lo mismo Una vez que hemos cosido Los costados Así nos quedarían Por la parte Del revés Del vestido Y aquí De esta forma Así Plánchenlo bien Para que ya vayan Asentando todas las costuras Y se les facilite Mucho más El coserlo Ahora entonces Nosotros vendríamos aquí Y le vamos a pasar El over Acá A todo lo que sería La supuesta boca manga Acá Todo este contorno De aquí Hasta arriba Con la vista Así cerrada Igual que acá Con esta vista Así Volteada Sin voltear todavía De esta forma Toda esta orilla Aquí así Le vamos a pasar Y le vamos a pasar El over A los dos lados Ya fíjense Como ha quedado Cocida Todo Esta boca manga Que realmente No es una boca manga Porque no se limita A la boca manga Va mucho más Abajo de la cintura Este sería Por la parte Del revés Y acá sería Por la parte De el derecho Entonces ya Ahora Si es el momento De voltear Esta vista Delantera Muy fácil De esta forma Aquí así Y aquí Solo que tendríamos Que Las esquinitas Sacarlas bien Aquí Fíjense Como queda Por la parte Del derecho Y por la parte Del revés Aquí Vamos a ponerla Para que puedan verla Bien Aquí así Aquí Así quedaría Por la parte Del revés Bien acabadita Bien terminada Todo cerradito Aquí en la parte De arriba Entonces ahora Hacemos lo mismo Con esta otra Parte del frente Aquí Acá Igual Y fíjense Que fácil Está resultando La costura O confección De este enterizo De este mono Realmente lo hemos querido Hacer muy sencillo Muy fácil Lo vamos a hacer Solamente Con esta botonadura Alante Que muchas veces No se hace No le vamos a poner Bolsillo Ni nada Para que sea Mucho más fácil Para las que están Aprendiendo Ya posteriormente Podemos hacer uno Un poquito más complejo Ahora aquí Vamos a Voltear Esta parte trasera Fíjense Recuerden Que es la que Tiene los tirantes Hagamos los tirantes Suavecitos Para que no se nos Rompa la tela Y recuerden Los tirantes Reforzar bien Pasarle dos o tres veces La costura acá arriba Como les dije Cuando la vayan a coser De igual forma Con mucho cuidado Saquen bien Las esquinitas Para que les quede Bien bonito Acá Y acá Entonces ahora sí Ya es el momento De pasarle aquí Las costuras A toda esta orilla Aquí vamos a pasarle A la vista Aquí Por toda esta orilla De acá adelante Aquí Medio centímetro Aproximadamente Acá igual Medio centímetro Y acá Donde pasamos Esta doble costura Aquí volteamos Así el centímetro Centímetro y medio Que ustedes dejaron De costura Y de igual forma Venimos por acá arriba Hasta acá Hasta acá arriba Pasamos por acá arriba Y volvemos acá A esta orilla O sea que toda esta parte Superior Incluyendo la vista Aquí En la orilla De acá A medio centímetro Vamos a hacerle la costura Fíjense como ha quedado Todo el contorno De este Jumper Pero de este Pichifí Acá Esta sería La costura Anterior Donde vamos a montar Para colocar Los botones Aquí sería La parte trasera Aquí miren Como ya ha quedado Toda cosidita Por toda la orilla Por el interior Miren que bien Después de pasarle El over Que bonito Queda Pueden hacerlo Con un zigzag De lo contrario Hacer una costura Doblada Y volver a doblar Si no tienen Zigzag O over Acá arriba La vista Por acá adentro También ya todo Cocidito Entonces Ahora vamos a hacerle El dobladillo Para hacer este dobladillo Pues ustedes pueden aquí Doblar Medio centímetro Y volver a doblar Yo le había dejado Dos centímetros O tres de dobladillo Ustedes en dependencia Del dobladillo Que hayan dejado Yo le voy a pasar El over Y después de pasarle El over Pues entonces Voy a doblarlo Y de igual forma Lo voy a coser A máquina Como ha hecho Con todas las costuras Del vestido Y una vez Que haya hecho El dobladillo Pues entonces Vamos a proceder A colocarle Los botones Y ojales Acá Desde acá arriba Vamos a ponérselos Y aquí Vamos a hacer El ojal En esta parte De El jumper Aquí O del piche Aquí en la orillita Aproximadamente A unos centímetros Y medio Dos centímetros Lo hacemos vertical Hacemos aquí El ojal Y aquí le ponemos El botón Y como yo les dije Siempre le dejamos Unos varios centímetros Cuatro, cinco, seis Como ustedes gusten Porque va por dentro Para que puedan ir Corriendo el botón Según La conveniencia De la niña Según el gusto Si va creciendo Pues le pueden ir Corriendo el botón Así nos quedaría Ya terminadito Muy sencillo Y muy bonito Ya este jumper Piche Está terminado Como pueden ver Ya los botones Están colocados Se hicieron los ojales Fíjense Ahí como Se une El vestido El cuerpo del vestido Con los tirantes A través de los botones Todo el vestidito Terminado Fíjense ya El dobladillo Un dobladillo Hecho En la máquina Como ya yo les había dicho Y por la parte trasera Pues también Muy sencillo Muy fácil de hacer Olvidé decirles En el video O al inicio del video Que para este Piche O este jumper Con un metro de tela Es suficiente Hasta 10 12 13 14 años Porque en realidad No es ancho No lleva manga Pues entonces Se puede hacer Con poca cantidad De tela Y lo que si Debe ser Con una tela Ligeramente gruesa Como gabardina Adril En este caso Es de mezclilla Yo espero Que les haya gustado Que hayan disfrutado Este tutorial Aquella suscriptora Que lo han estado pidiendo Pues que estén complacidas Un abrazo muy grande Para todas Y que Dios Las bendiga mucho ¡Gracias!